Le quiero presentar una de las consecuencias que está generando esta toma de un grupo político que se apoderó del relleno sanitario intermunicipal de Calpan, que sirve para recibir los desechos de 21 municipios, entre ellos las dos Cholulas o Huejotzingo. Justo lo que le voy a presentar en pantalla está ocurriendo en Huejotzingo, cuyas calles se volvieron un tiradero a cielo abierto. El estacionamiento del mercado municipal Hermano Cerdán en Huejotzingo se convirtió en un auténtico basurero. Este grave problema de contaminación lo genera el bloqueo del relleno intermunicipal de San Pedro Cholula por parte de un grupo de supuestos protectores del ambiente. Hace más de un mes le impiden a 21 municipios depositar sus desechos en el relleno. En el caso de Huejotzingo, los habitantes han tenido que colocar su basura en el depósito del mercado. Les decimos, a ver, ¿a dónde la vamos a ir a dejar? Ni modo es que tengamos el mosquero en la casa. No pasa el carro. Bueno, yo vivo cerquita, todos los días vengo al mercado, paso a tirar mi bolsa de basura. O sea, a partir del problema del relleno sanitario fue que ya se suscitó el sobrecupo de la basura aquí. Aquí está acumulada la basura de varias semanas, lo que representa un grave foco de infección. Locatarios del mercado y habitantes cercanos a esta zona ya no soportan la pestilencia, ni la gran cantidad de insectos que ha generado la basura. Por si fuera poco, los pepenadores esparcen cada vez más los desechos. Huele muy mal y ya tiene tiempo. Aparte, pues, de lo que compra uno para comer, todo eso, y, pues, si ahorita hace daño, la pierdo así, con la basura. Bueno, a mí me preocupa que, pues, que yo me enferme, o sea, que nos enfermemos, porque en muchas ocasiones, pues, luego agarramos infección. El carro de basura ya lleva como un mes sin pasar, pues, ya la gente nada más viene a tirarla acá. Y es que no solo es locatario, es que ya vienen camionetas cargadas de basura y vienen y dejan acá la basura. Luego vienen los mismos camiones del ayuntamiento y tiran la que traen ahí en los carros. El ayuntamiento de Huejotzingo informó que el cierre del relleno intermunicipal de Cholula les ha generado un problema ambiental y, para solucionarlo, al menos temporalmente, renovaron el convenio con el gobierno municipal de Puebla para llevar sus desechos a Chiltepeque. No tenemos relleno sanitario intermunicipal cerca, el más cercano está en Chiltepeque. Ahí firmamos convenio, recién vino el tema, firmamos un convenio, pero se nos venció. Ya firmamos nuevamente y ya estamos trabajando. Yo creo, para no fallar, el sábado, que es mercado, tendríamos limpio las partes de afuera y para esta semana es muy tarde, principios de la otra. Luis Eduardo Arellano, Imagen Noticias Puebla.